Sí, tenemos ya fecha para el carnaval, nuestro evento carnaval de carnavales que se hace en Morrison. Lo hemos tenido que poner un poquito en pausa por la pandemia y estamos retomando este año el 28 de enero y el 4 de febrero, con dos fechas. La última edición también fue dos fechas. Y con la comparsa local y además también otras atracciones. Sí, claro. Nosotros tenemos nuestra propia comparsa que se llama Aracari, la cual diseñan nuestros trajes. Allí algunas personas del centro de jubilados. Bueno, integramos un poco todo el pueblo, las mismas bailarinas, con nuestra propia batucada que se ha capacitado mucho en todos estos años, ya que el carnaval viene de años atrás en Morrison, que se abandonó y lo logramos recuperar en el 2017. Así que, bueno, eso lo tenemos muy bien plantado. Lo otro importante a destacar es que nuestro carnaval se llama Carnaval de Carnavales, porque mostramos un poco cómo se vive el carnaval en las distintas regiones del país o en Latinoamérica, en realidad. Por eso, todas las noches ofrecemos el carnaval Carioca, que está a cargo de nuestra comparsa, lo que ya estamos acostumbrados a ver, las plumas y la batucada, pero después mostramos cómo se festeja o se vive en otros lugares, como, por ejemplo, una de las noches viene una murga, que es como se representa en el Río de la Plata, en Buenos Aires, en Uruguay. Vienen los caporales, que nos han acompañado ya otros años, que es como se vive en la comunidad boliviana, en Bolivia y un poco en el norte de nuestro país. También representamos el carnaval norteño con nuestro ballet municipal de Morris, otros años han hecho la challa riojana. Bueno, esa es un poco la idea, ir mostrando cómo se vive en otros lugares el carnaval, que no es solo plumas y tambor, y que hay otras maneras de hacer, y la verdad es que hay personas que han quedado impactadas por eso, y nos encanta hacerlo de esa manera. Por la variedad en todo lo que se vive y lo que se puede conocer de las distintas culturas. Sí, tal cual, la variedad cultural y la manera en que se expresa, no es lo mismo el carnaval carioca, en donde es más bien disfrutar de plumas, trajes, el baile, y la murga tiene otra cosa, también tiene bellos trajes, un sonido, pero es más bien con música y canción de protestas, tienen cuestiones más de la realidad actual que se aprovecha para decir, es interesante. Gracias. 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 Gracias.